Escuchamos un fragmento de Blabla, es la última canción, o una de las últimas canciones que nos presenta Wea. Para nosotros es Mary, es un amigo ya de esta casa, ha estado varias veces con nosotros. Llegó muy jovencito a Donostia y en sus redes sociales, y en todas las redes sociales que hay, que ya son muchas, nos presenta temazos como este que acabamos de escuchar. Mary, ¿qué tal Arachald? Buenas tardes, bienvenido una vez más. Esta ya es tu casa. Gracias chicos, muchas gracias. Blabla, una canción que de alguna manera habla de esos chuchumuchos, de ese que se escucha muchas veces cuando llegas a un sitio nuevo. El ruido de fondo. El ruido de fondo, esos comentarios, ese que dirán, cuando llegas a un sitio nuevo, que en tu caso, viniendo de Marruecos a San Sebastián hace ya 12-13 años, entiendo también que lo tuviste que vivir en aquellos primeros años. Obvio, yo creo que a todo el mundo le toca, al llegar a un sitio nuevo, vivir aquello, ¿no? Pero, bueno, forma parte de la vida y de nuestra vida real al emigrar y todo esto, y la canción, como dices, habla bien de esto y lo explica muy bien, yo creo. Es un videoclip grabado, aunque te vemos dentro de un coche, es un videoclip que está grabado en Marrakech, en tu tierra. Claro, es que yo siempre quiero estar en Marrakech y cuando se puede, y poder grabar y hacer lo que me gusta en mi tierra, es un plus. Claro, porque además echas mucho de menos el calor de tu tierra, ¿no? El poder estar en esas zonas. Ojalá tener ese clima aquí. Quiere los 30 graditos, que se acatarras uno pobre aquí con la humedad y el frío. Desde luego se pasa mal. Ahora has vuelto además de un viaje en el que, bueno, has pasado muchos días en tu tierra y me imagino que el choque habrá sido fuerte, ¿no? Volver otra vez aquí. La vuelta es un poco bajón, a nivel de clima, pero bien. Yo tengo que preguntarlo, ¿durante el mundial dónde estabas? ¿Aquí o allí? Menos el último partido, todos los otros partidos ahí. O sea que con la eliminación... La eliminación me tocó pasarla aquí, lo de perder. Y los partidos ganados los pasé con mi gente ahí, súper guay. Venga, qué bien. Tenemos esa espinita clara con vosotros, ¿eh? No, de eliminarnos del mundial... Bueno, es que llegados a los penaltis, ¿qué quieres? Al final uno tiene que irse a casa ahí. Así es. Bueno, pues si te parece vamos a hablar de otra de las canciones que nos quieres presentar hoy. Amor o fama, ¿no? Ese es quizás el dilema. Amor por fama. Ese es el dilema. Vamos a escuchar un fragmento de esta canción y ahora la comentamos. Ahora tú me llamas, quieres dormir en mi cama. Ya se apagó la llama y solo quiero a la mamá. Cambié el amor por fama, escapé por la ventana. Ya no me da la gana que me jodan por nada. Amor por fama. Amor o fama, decía yo antes, porque ese es el dilema, ¿no? El amor o la fama, ¿qué es lo que se prefiere? ¿Dónde está la clave? ¿Qué es lo más deseable? Tener amor, tener fama. Lo bueno es tener a ambos, ¿no? Claro, pero puestos a elegir. Puestos a elegir. La clave. Yo lo tengo claro. Como no tengo fama, amor, amor. No, no, no. Yo todavía tengo para elegir. En la canción parece que lo tengo decidido, pero quién sabe, ¿no? En la vida real, ¿por dónde tirarías? Si es un buen amor, por amor. Y si no lo es, prefiero la fama. Hablando antes del videoclip, tenemos que hablar de este. Es obligado, porque estás en un sitio auténtico, espléndido. Estamos en el desierto de Las Bárdenas. Y por lo que veo, la grabación duró un buen rato, porque vemos ese cambio de luces, ¿no? Que se llegó la noche y seguisteis ahí. Claro. Impresionante, ¿no? Fue genial, sí. Fue brutal. Y ver aquello de día y verlo de noche, fue genial, la verdad. Y fue una grabación muy entretenida, lo pasamos bien. Había gente muy agradable, realizando otros trabajos, un poco de nuestro estilo y eso. Ah, no estabais solos, parece que estáis ahí solos, solos, solos. No, 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 mucha gente se dedica a hacer cosas ahí. Además, con esa vista de vida. A grabar y tal. Y nos lo pasamos muy bien. Y cuando se hizo de noche, pues surgieron más ideas para que tuvimos que añadir al guión que teníamos. Y fue genial. La verdad que muy buen video para mi gusto y el sitio brutal. Amor por fama. Amor o fama es el dilema que llevamos plantando un buen rato. Tú no has dicho. No, ni lo voy a decir. Pero me ha llamado la atención, yo sigo haciendo la pregunta. Sí, sí, ¿cómo cambia el tema? Sí, esto es una entrevista, la dirigimos y ya está, no pasa nada. Me ha llamado la atención que en este videoclip no se te vea con tantas mujeres, ¿no? Como en otros videoclips donde estamos acostumbrados a verte con ese punto mujeriego, ¿no? Ay, va a haber amor, porque en el anterior también estaba solo. Va a haber amor ahí, no quiere que le… eso. No sé, yo diría que es más bien por la temática de los temas, ¿no? Al ser un tema que habla de vida real y luego el siguiente tema va un poquito sobre más desamor que amor, ¿no? Y tampoco ha habido tanto ritmo como para introducir a las mujeres. Lo que te ha faltado, o sea, viene el video, pues… Bueno, quizás… La próxima. Quizás en el próximo videoclip, que ese también está grabado en Marruecos, que lo veremos próximo. Claro que sí, claro que sí. Que se den a hoy día 26 además en tus redes sociales, todavía no lo tenemos. Bueno, pueden entrar… Sí, lo dejaremos para la próxima, ¿no? Para la próxima lo apuntamos, por supuesto, pero en cualquier caso quien lo quiera ver, que entre en sus redes sociales y que disfrute de esta nueva canción que ha salido hoy. Es la tercera de un disco que vas a publicar en iTunes, en Spotify, por supuesto en YouTube. Todas las plataformas digitales. En todas las plataformas digitales y bueno, en donde vamos a ver quizás ese nuevo wea, ¿no? Al final se va evolucionando y según vas componiendo canciones también vemos ese cambio, ¿no? Que se va creciendo. Sí, incluso yo por dentro como que tengo esa necesidad de darle un cambio todavía más… No voy a decir cómo va a ser, pero va a ser un cambio a mejor, yo pienso. Es la evolución al final. No hay que quedarse en el sitio. Así es. Estamos viendo algunas imágenes también que forman parte de tus redes sociales. Hemos hablado mucho sobre música, pero es que también eres modelo. Y vemos ese cuerpo escultural que cada vez que vienes lo mostramos porque es sin duda otra parte importante, ¿no? De lo que es tu imagen, de lo que es el personaje que creas, ¿no? Para llevar adelante pues toda esta música y bueno, pues todo lo que vemos en redes sociales, ¿no? Sí, yo creo que sí. Cuando empiezas a preocuparte por la imagen va todo de la mano, ¿no? Al igual que lo musical, pues obviamente la imagen forma una parte fundamental de ello, ¿no? Y por lo tanto, de ahí viene, es tener un buen cuerpo y un buen físico. No sé, es un buen estilo de vida. Yo tengo que preguntarlo porque en el videoclip de Amor por Fama, en el momento nocturno, se ven como unos flasazos. Estabas haciendo doblete ahí. Ahí hay fotos de las bardenas que no hemos llegado a ver todavía como modelo. Hay mucha cosa que hay que ver. Tiene mucho que enseñar este chico, tiene mucho que enseñar. Hay sesiones muy importantes ahí. Entraremos en su canal de YouTube e iremos pausando el vídeo para ver esas cosas que no se ven a primera lista. No nos queda tiempo para más, Mehdi, muchísimas gracias. A vosotras por la invitación. Y bueno, ya que tú también eras una persona que te dedicabas al mundo de la hostelería, hacías cócteles y tal, nosotros siempre nos vamos a tomar un Gin Tonic cuando acabamos el programa. Si quieres venir, estás completamente invitado. Es tradición, es una costumbre. Venga, genial. Pues tomamos Gin Tonic y nos vemos la semana que viene, que estaremos aquí en Teledones. Agur.